Hola gente del Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Es la noche de los todos Ya hemos tres todos, a ver si esto es una victoria ya Pa, pa, ra, ra, pa, pa A ver si esto ya va a darle un rato al DMZ El DMZ está chulo, lo que pasa es que No lo están haciendo bien A ver si lo mejoran La ligera HCR56 Va muy fina, es un buen cacharro El mayor problema tiene Es que es una ligera, pero es un buen cacharro Hombre, si ya pongo un carro de 42, cuidado, eh Había que verlo Estamos en el mejor stream Muchas gracias por pensarlo, tío Yo no sé si será el mejor, yo intento que vosotros Lo paséis lo mejor posible Seamos o no seamos los mejores, al menos que estéis Lo mejor posible ¿Cómo podrían mejorar DMZ? Hostia, primero arreglando los bugs Que tienen las misiones Segundo, que el luz No desaparezca a los 5 segundos Si yo mato a un tío, no puede ser Que lo he matado a 150 metros de un francazo Y que cuando llegue su loot haya desaparecido Porque uno de los pilares De un Eh, shooter Looter Es el looter Si no hay loot Pues es una puta mierda Tercero Eh... La IA Se le ha ido la mano Depende del nivel de la IA Tendría que ser más fácil o más difícil No que todas destruyan igual ¿Eso ha sido un tiro o qué ha sido? Voy para abajo Se ha hecho un calés Tenéis autorización para atacar a todos los atletidos Ha visto a los Ken ahí con el cochecillo por la granja Y ha dicho ¡Cogerme! Pegaban un plantazo Dí que sí, coño Ocho de la calle Aquí lo de la entrevista ¡Juanes! No ha venido Juanes hoy, ¿no? No recuerdo haberlo visto Véanle ahí Y piensan que son marroquís Tirando penaltis ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, tú sí que eres un titán de todo, cojones! No sabéis lo que yo me alegro de que lo pienses Yo intento ser lo mejor para vosotros Así que me alegro un montón de que lo pienses así No, Urrican Cambalilla, Urricanadas El RPK, hostias, como panes El problema de RPK es que Es una ligera Y al final de cierre Con un círculo tan pequeño Te llegan los de las duales Y mientras intentas dar y no darle Te ha matado Porque primero las duales Se le ha ido la mano Unas duales no pueden matar A 20 metros, 30 metros Como matan Y segundo Los rifles de asalto Barra ligeras No hacen tanto daño Como tendrían que hacer Atención Hemos localizado varias fortalezas El gas está avanzando Ah, hermoso Andamos malos de dipeto y fiebre Pero de buen humor Viendo al mejor stream del mundo Mundial Un besote en la frente Adam Ponerse bueno Tomarse una sopita What? De tres Tomarse una sopita ahí Para ponerse bueno Lo más definitivo Un RPG al pechito Correcto Eso hace más daño Que el corazón de ella ¿Habéis visto una mochenica? No, ¿verdad? Pues ya sabéis Donde van a venir Si cogen la misión De la cava fuerte ¡Arcoco está bien! Lo hemos perdido ¡Ojo al disparar! Se ha muerto, se ha muerto Se me ha quedado un poco raro Vale Uno de estos Me llevo la jugua ¿Tenéis ya tu arma? Yo no he disparado Por el tema de que tienen que venir a hacer Tú no Espérate Me compro una canavale Y te tiro dinero Toma Veo el dinero de Shadow Shadow No te quedes sin dinero En esta partida No, pero si Yo lo puedo soltar Ya Pero si lo sueltas Y yo veo tu dinero No veo Es como si yo no tuviera dinero No puedo soltarlo yo Que tengo un paquetito de 50 Así que tampoco Segundo buen enemigo ¿Queréis que tire una? A mí no me la ha cantado aquí Ahí Vale Pues ya sabemos Que están a tomar por culo 200 metros Sur sureste Tenemos un heli Podemos hacer una rotacióne táctica Una cosa Molto complicada ¿Voy a intentar arreglar la gasolinera? Podemos arreglar la gasolinera Sí Podemos ir a arreglarla Vamos para atrás Porque me han dejado vivir No, te estoy en el barrio Está tranquilo No tiene socorrer No Llevas algún No Están cerca, están cerca, están cerca Ven a que te guachan ¿Qué es el friki ese? ¡Va a reparar eso, arcogo! Pobre Verna, era tan joven Mira, cada cuatro para el final que le falté al título del vídeo al sargento Bueno, chequeño, mañana no nos descansa mucho, tío, gracias por este pasado Me imagina que lo peor se queda atrapado en el aro, hostia ¿Repara eso o qué? ¡No, Willy! ¡Jajajajaja! ¡Ah, buena, fenómeno! Lo dejado yo blanquito, cabrón Vuelvo Tiene estas cosas aquí Aquí hay, botín Bueno, voy a reparar otra vez, voy aparcando ¡Joder! ¡Aparca con suavidad, coño! No existe la suavidad El alcoco es que aparca el toque ¿Ha tocado? ¡Aparca el fallo! Como los de Guil Como los de Ignacio ¡Aparca, lo revienta contra las aparcas! ¡Aparcado, híos! ¡Eso no es un problema! ¡Ya, pero es que lleva helicóptero! ¡Es que lleva helicóptero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coño, una pistolita, tú! Pues ya llevo revivir y pistolita con la tontería Un piloto, ¿no? ¿Qué es? ¡Noventa balas de asalto en mi posición! ¡Opa! ¡La señora del coco que si no saca la basura desconecta al wifi para que luego diga que le craseo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Mierda que le hago sin querer rodar! ¿Me cago en? Mmm... Sí, sin querer ¡Como el helicóptero! ¡Como lo de Lenny! ¡Aquí tenis estas placas! ¡Aquí hay blindaje! ¡Coño, por fin! ¡Chaleco! ¡Me llevo dos placas! ¡Ah, perfecto! A ver, te deben que me llevara... ¡Coño, qué susto! ¡No, quito feo, hombre! ¡Tango! ¿Cómo vamos amantando en el helicóptero? ¡Incredito! ¡Ja! ¿Quién la va a subir de arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay gasofa si tenéis hueco! ¡Din, din! ¡Vale! ¡Pues el cierre dice que para rojan! ¡Pero ellos quieren aterrizar con cuidado! ¡Hostia, que hostia le pega! ¡Pero con suavidad! ¡Piano! ¡Es esto un combate de boxeo tanto, din, din! ¡Vámonos! ¡Habría que hacer alguna banderica, no! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Gente abajo! ¡Gente atrás! ¡Vamos! ¿Qué caja? ¡Para atrás! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué bruto, eh! ¡Ya, sabito! ¡Díselo al morro! ¿Por qué estamos aquí todos? ¿No íbamos a ir a la misión de...? Sí, sí, yo estaba ahí saliendo. ¡Vámonos! ¡Ahora sí, Trismaclure! ¡Vamos, peña! ¡Voy bajando! ¡Voy bajando! ¡Tengo el disco! ¡Hemos marcado un punto de envío en el mapa... ¡Y yendo, y yendo, y yendo! ¡Yo voy a patar! Que como veis, que había gente allí, acordarse. De hecho, puedo coger esta posición elevada y cubriros de lejos. ¡Vamos! 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 Está montando una fiesta Hay un camión y todo ¡El micrófono Shadow! Envío en marcha Protegedlo UAV enemigo activo Cuidado Tengo UAV ¿De dónde? De la izquierda De la dirección ¡De la gasolinera! ¡Me muevo aquí! ¡Qué obstrucción dice! ¡Pero si está! En vuestra dirección me ponía Tengo que reparar esto Que me han puesto tibia Hostia, tengo gente aquí debajo mío Debajo del Pirindolo este Buscando gente Debajo del Pirindolo ¡Lo veo! ¡Fuera de placa! Recargando Recargando enemigo Hay gente también por donde Por dentro del pueblo ya Ya podéis completar la misión El micro Shadow Siguen ahí liados conmigo ¡Huye, huye! ¿Quién es el que tiene la misión? ¡Todo! El que se acerque la hace No, yo estoy al lado Y no hace nada ¿Cómo que no hace nada? Si siempre... Aquí, al lado Tiene que estar en los altos ordenadores ¿Cómo que...? ¡Jajaja! Una de placa Se han comido la crema Otra de placa Están en la... De gasofinan Mirad el cierre ¡Ostia, que cierre de mierda tú! ¡Armamento! ¡Tenéis uno ahí, eh! ¡Fuyendo! Cuando necesité yo voy a pedirla, eh ¡Tírala, tírala! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Ataque de mortero aliado en curso! ¡Esto lo hay conmigo la gente! ¡Vamos a comer, Coco! ¡Tiene dos! ¡Con el ataque! ¡Vuestro compañero está en el gulag! Haberte venido... A la que te dispararon la primera vez Haberte venido con el grupo No podía tirar para allá Porque... Era de donde me estaban disparando ¡U.A.U.V. 5 Parte del equipo está fuera de la zona segura! Ahí, dos abatí y uno que me ha quedado ¡Vamos a pillar el equipo que está alto! ¡Ah! ¡F-A-U.A.U.A.U.A.U.A.U.A.U.A.U.A.U.A.U.A.H. Deja a Verna que vengan hacia mí, que aquí tienen un campo descubierto bastante interesante Venga, una mochila aquí No te la puedo coger Se van para la izquierda, eh Pues aprovechad para ir a comprar Vienen por aquí, por aquí Vienen, se van Vienen Otro sin placa No lo sé, creo que sí, te tiro un racimo allí Abro mi izquierda Se van por la izquierda del túnel Vengo a cortar Han entrado al túnel o se han pirado por detrás Lo veo por detrás uno Uno abatido Ningún impacto Tengo un regalito para ti Chupad, chupad como si fuera vuestro Lo habéis ganado Mira un charguino aquí A ver si es tu talla Tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Oye, pues en vez de un fuego voy a llevar dos santas, tú Que es un tiro más Es una pena, pero es que Ahora no hay que nada de llevar a foco, tío Y llevo una mochila de mierda, tío También tienen que poner que si Que si un tío Tiene una mochila más grande que la tuya Y está muerto, esa puede quitar Tarotano, un besote como está el titán Siempre sargento ¡Vamos! ¿Cómo han de que aguanta el chat un besote ese? ¿Hasta a ti te han enseñado? Madre mía De aquí a nada, la biblioteca ¡Un friki con duales! ¡Sin placa! ¡Eh! El de la duale rematado Qué malo soy, tío Vale, yo de aquí voy a venir más para la derecha Me están friando Cúbrete, cúbrete Recargando Me estoy curando Equipo, buenas Papachulo, más nois Vamos, vamos Sacar el coco por la banda Vamos, vamos, vamos Mejor que nunca Me alegro mucho, coño Yo me alegro de estar mejor que nunca Joder Esa es mi ilusión Eso es lo que yo quiero para vosotros Que estéis mejor que nunca Yo como voy Aquí pegando unos tirillos Pegando unos tirillos por la banda Como siempre Que la vamos a hacer Intentando coger la mochila Volvemos a tienda y compramos cosas ¿Qué se podía comprar en la tienda? Es que no me acuerdo Caja de munición infinita Llevo una ¿Alguien no tiene revivir? Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo Lo llevo, yo lo llevo Yo de todo modo llevo la piel Yo me quiero comprar Vamos a echar Si queréis Venga, que se compre un arma He estado revisando mis cascos Y todo funciona Pero no lo consigo Y pienso que es el string Le puedo seguir unir a los compis Aquí hay un cadáver ¿No oía la gente? Sí, ese es el que me he cargado yo A ver, a mí también se me oye alto Cuidado Cuidado Uno muerto rematado Bueno, esperate que salís ya todos disparando Sí, sí, sí Habéis dicho que salían todos disparando Ah, flipante O sea, me hace gracia No han lanzado UAV Y o sea, Namastana batea a ti Eh, Bernardo Sí, sí, sí Se redesplegará si sobrevive Directamente se ha bajado del coche apuntando Viene ¿Dónde están? Se están tirando por el fondo, creo Ahí tienes para comprar, Bernardo Dices que se han ido seguro Yo he visto a uno tirarse para allá Ten cuidado Anda por los cegar, Coco Me dispara a mí, tranquilo Equipo, puede ser de otra guerra Me da otra derecha Uno de ellos, que se está yendo para atrás Va sin placa Uy, que mucho te he pegado, crack Todo te he tocado Se han ido acá al edificio Dos Comprad placas Si te han ido con la mochila Comprad, comprad Si no es para ahora, si es para luego Cierra, coge el coche Venidse Mejor que vayáis a la zona Dale, dale Es que han cuarenta segundos Estamos dentro, eh También te lo digo ¿Cómo le he hecho a Warthog? ¿Distancia? ¿Distancia? ¿Aprox? ¿Cerca? En punto cuatro ¿Cerca? Entra, metro Esto uno solo No sé si sabrá más ¿Qué? ¿Ahí? Voy a presionar aquí Esto es un enemigo ¿Espera, que ha dado casi? ¿Lo tiene delante? ¿Lo tiene delante? ¿Está botellido? ¿Está botellido? Ah, tiene su copy detrás mí Equipo, equipo, equipo A ese no me había visto Claro, pues yo te decía Si va con los equipos a perder Eso solo había visto Vale, tranquilo, tranquilo Cuidado, cuidado En la montaña De aquí En la marca de 130 En la montaña he visto uno He visto una cabeza Está disparando la cabeza Me muevo aquí Vamos por la derecha Tu flaqueo ¿Verdad, hay otra tienda? No, yo no Voy a tirar la Sente Y me voy a coger la placa Tengo la placa Tenemos aquí Tenemos las armas aquí delante Para coger la racha La racha La racha Sí, yo me voy a quitar Esos fósiles Cuidado que los de la izquierda Yo soy de la izquierda Que nos tienen que venir Oscar izquierda Seguro abajo ¿No me voy a aquí La altura en una dunita? Sí, sí, sí Yo he ido a por el sniper Quedan cuatro equipos Nueve personas Vale Allí Él ha marcado a dos En roja Uno sin placa Toma mocha Están corriendo por el muro Para la derecha Creo Le entra otro por la izquierda No lo sé Chicos, venís aquí Aquí arriba tenemos una zona De puta madre, tío Dos dentro de ahí Los dos que se fueron por la izquierda Que guacharon atrás Han tirado un humo Tres equipos El de la izquierda El de la derecha Y el otro que le disparamos Racimo Voy para atrás No han podido marcar aquí atrás En la vida ¿Balas, din? Aquí había conejitas De sobra no Pero tengo caja de balas Pues... Si puedo Vale, para adelante, chicos Hay que ganarse esta duna de delante Caído aquí a la izquierda Y un ojo Es un equipo de tres Queda un equipo de tres solo ¿Tenía ataques? Quedan solamente esos Tío, caja de balas Izquierda, izquierda Me pongo placa No les doy Queda uno solo Queda uno solo Queda uno solo Conmigo, conmigo queda uno Solo queda este Me levanto, me levanto Buenísima ¿No lo han matado? Ah, vale Que lo está interroga Interroga ahí Dale, dale Dale en la cara Toma Muere Bien, así se hace Hemos roto la maldición De todos Dos patos Madre hierba Nunca muere Ya no lees Perdón ese ¿Qué ha dicho ese? Cuéntame Aquí hay muchos Que son rápidos Tengo ya conjetero Que es muy rápido Vas caminando Te roba hasta los pensamientos Y se aventó Es más rápido Aún él te roba el corazón Ay, qué bonito Saudades Ese chico Aquí ya volvió Y su cambio de paña ¿Esta partida? Jo, ¿Assassin Sado? Yo sí ¿Chally Carroñero? No ha sido el primer Era el que me compró De hecho ¿Supervivientes, Verna? Como que supervivientes Espero que haya gustado el vídeo Gente de YouTube Si queréis apoyar al canal Podéis hacerlo Con un like Y una suscripción Eh, un momento Las bajas de soldados Es cuando abates enemigos, ¿no? Eh, no Bajas de soldados Son los bots ¿Hemos matado vos en esta partida? No O sea, claro Pero es que te lo pone así Por narices O sea, es que no sé O sea, porque yo Bot no me mata ninguno Yo he matado a 11 personas En esta partida No Pues es lo que sea ¡Corte! Teng